En Guatemala eres un perfil bastante conocido, quizá para la gente que se esté conectando a otro lado del Atlántico, no tanto, llevas más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad y de justicia en Guatemala y evidentemente has tenido posiciones muy importantes, como ser viceministro, me gustaría que me contaras un poquito más de eso a lo largo que nos metemos en la conversación, pero bueno, soy viceministro de Prevención de la Violencia del Delito, de 2016 a 2020 y actualmente soy consciente de que eres gerente, según que hayas cambiado de puesto, de la Comisión de Defensa del Comercio Lícito, ¿verdad? Según tengo entendido. De la Cámara de Industria. Y de la Cámara de Industria. Y bueno, la verdad que Axel fue uno de los profesores invitados que tuvimos para el programa del Ejército y a mí este tema, porque como europeo, la obsesión de los europeos es un tema de la seguridad, ¿no? Cada vez que me voy de España y digo que vengo a Guatemala, todo el mundo es el tema de la seguridad como la gran cosa, la gran preocupación, ¿no? Los europeos siempre están pensando en el tema de la seguridad y de este tipo de problemas. Y yo me perdí, lamentablemente, aquella sesión que tuviste con los oficiales del Ejército, que creo que fue una sesión fantástica. Y pues se me ocurrió la idea de invitarte a una conversación informal, así entre tú y yo, Axel, para que nos contases un poco, ¿no? Qué es lo que ves tú, qué es exactamente lo que está pasando, qué explicaciones le das. Y si quieres, antes de que ya te pase el micrófono para que hables tú, porque tú eres el protagonista y no yo, simplemente quiero recordar a vuestra audiencia que podéis ir haciendo preguntas en el chat y yo se las voy a intentar enviando. Ya veo que Samar Kurrutia, parece un apellido básico, te dice grande, Axel, te debe de conocer. A lo mejor es un seguidor tuyo que ya te está saludando por aquí. Así que nada más, yo intentaré pasarle a Axel todas las preguntas que pueda, pero vamos allá, Axel, cuando tú quieras. Bueno, Guatemala es uno de los pocos países, aunque ustedes no lo crean, que ha mantenido una reducción sostenida del tema de homicidios por aproximadamente más, por más de 10 años, digamos. Nosotros tuvimos el pico más alto de criminalidad por ahí por el año 2009, en donde llegamos casi a 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es una cantidad que a nivel internacional se considera descomunal. O sea, Europa está apenas en un dígito, o sea, el país que más tiene no llega a dos dígitos. Si estás arriba de los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, se considera un problema endémico, y si estás arriba de 20, se considera a nivel mundial que estás en una crisis. Entonces, tener 48 homicidios por cada 100.000 habitantes es comparable con un estado de guerra, digamos. Bueno, hubo varias cosas durante ese periodo que provocaron un cambio en la tendencia, que venía de una tendencia a la alza, a tener una sostenibilidad y empezar a bajar. Hay mucha especulación alrededor de cuáles fueron las cosas que se hicieron para que esto sucediera, y la realidad es que no sabemos, simple y sencillamente porque nunca se ha estudiado, nunca se ha hecho un análisis, y no tenemos data que nos pueda reflejar la eficiencia de qué programa fue el que provocó este cambio. En el tema de la venta política de ciertos sectores y ciertos actores, se mencionan varias cosas. O sea, si tú le preguntas, y ahí me refiero a los artículos que tenemos al alcance, si ustedes van a ver lo que se nos refiere mediáticamente con respecto a por qué pasó esto, nos van a hablar básicamente de cuatro cosas, que yo no digo que no sea incidente, pero que para mí no tiene todo el peso o no habla totalmente del cambio, digamos. En primer lugar, se da un cambio de enfoque en el Ministerio Público, en la investigación criminal. Eso es indiscutible. Pasamos de ver caso por caso y de hacer un análisis de escena de crimen a una investigación estratégica en donde vamos persiguiendo estructuras. Y este proceso de investigación estratégica dirigida a estructuras definitivamente tiene un impacto en este sentido. Por ahí también fue el momento en que se implementaron los métodos especiales de investigación. Estamos hablando que fue donde se pusieron, se metieron en el tema de las escuchas, se creó la unidad de análisis del Ministerio Público, se reforzaron fiscalías especializadas contra el crimen organizado, contra otros factores, y esto definitivamente tiene un proceso de incidencia. Pero, si nosotros hablamos de que cerca del 90% de las investigaciones quedan en impunidad, a mí esto no me hace tanto clic. O sea, tiene que tener una relación definitivamente, pero no fue a tan gran escala como para decir, esto transformó definitivamente el proceso. Que hubo gente muy buena que estuvo aquí metida, sí, que hubo un cambio en este proceso, definitivamente. Otra de las cosas de las que se habla es que es el momento en donde se cimienta el trabajo de la investigación científica dentro de los procedimientos. Estamos hablando de que en el año 2007 se crea el INASIF, y pues básicamente para el momento del 2009 ya se tiene un equipo que empieza a dar resultados. El proceso de las necropsias, el procesamiento de la escena de crimen, el tema de la custodia, etcétera, 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 ya lo tiene un instituto, y definitivamente esto también colabora en el proceso de investigación. Pero la capacidad que se tenía en ese momento por parte del INASIF también es muy pequeña. Definitivamente las personas que se llegaron a hacer cargo fueron científicos, médicos, de gente que tenía una larga data de experiencia y empezó a trabajar el proceso. Pero no me termina de hacer clic. Y luego, pues obviamente también el proceso de profesionalización de la Policía Nacional Civil. O sea, la Policía Nacional Civil se crea en el año 97, posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, en donde los dos cuerpos de policía se unen para crear una nueva policía con el apellido de Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque precisamente los Acuerdos de Paz marcaban toda la agenda de seguridad democrática, en donde el hecho de generar una seguridad más civil y menos militarizada, pues era como el objetivo principal de ese momento y se le da el énfasis. Es una Policía Nacional Civil. Pero es un cambio de uniforme. O sea, el 80% de la gente de donde la íbamos a sacar era exactamente la misma. De hecho, podemos mencionar que el actual director de la Policía Nacional Civil es una de las últimas promociones ingresadas a la fuerza de la Guardia de Hacienda. Él es graduado de la Guardia de Hacienda y dos años después de que ingresó, pues se traslada a la policía. Y tengo que decir, es un policía muy profesional y creo que lo mejor que hemos tenido en los últimos cinco años, definitivamente. Y se empieza a generar un proceso de profesionalización. Primero, se crea el proceso de la academia. Antes los policías podían ingresar con sexto primaria. Luego se le sube. Actualmente no puede ingresar nadie a la policía que no tenga estudios secundarios terminados. O sea, bachillerato, magisterio, perito. Y ahora hay una academia de policía con diez meses de estudios antes de ser policía que está dentro de la media internacional bastante bien. También no serán carabineros de Chile que tardan cuatro años en profesionalizarse, pero ni eso garantiza la eficiencia total. Entonces, diez meses está, creo, bastante bien. Y hay tres academias de policía. Se crea el escalafón de mandos superiores. Ahora tienen que ir a un curso para poder ascender que tarda tres meses, ya sea para su inspector, inspector, oficial tercero, oficial segundo, oficial primero, subcomisario, comisario, comisario general y la escala superior de dirección. O sea, para poder ascender, pues siempre ha existido el mito este de que los policías pagan para poder ascender. Yo no digo que no pase, pero tienen que ir a un curso de tres meses en donde se les evalúa habilidades y capacidades. Esto para mí sí tiene un impacto directo en el proceso, pero ha unado a dos cosas que yo siempre he planteado como las medulares dentro de este proceso. Que se oyen no tan elegantes, pero que creo sí son las que tienen el impacto. En primer lugar, el aumento de la fuerza, porque en ese momento, en el año 2009, pues teníamos una policía de alrededor de 17 mil elementos, lo cual era muy poco para cubrir el territorio nacional. De hecho, por eso es de que nacen los procesos de policía acompañada de militares, porque no había la suficiente cantidad de policías para poder cubrir y que durante un tiempo se justificaba las fuerzas combinadas. Un segundo. Por la poca capacidad que se tenía de cobertura en el territorio nacional y obviamente por la capacidad de fuego que tiene el ejército, en donde definitivamente por mucho tiempo la fuerza civil se hizo acompañar del ejército. Pero a partir de este proceso de aumento, empieza a hacerse menos necesaria la utilización del ejército en las fuerzas de seguridad interna, que también aquí hay otro tema en donde dicen que es mejor que hayan soldados o que no hayan soldados, depende de cuál quieres que sea tu impacto. Yo creo que la reacción del Estado debe ser proporcional a la amenaza y si necesita ese ejército, tiene que participar el ejército y en la mayor cantidad de procesos, lo mejor es que la fuerza policial sea la que se haga cargo de la seguridad. Aquí no hay un proceso de, bueno, quién es mejor y quién es menos mejor. Simple y sencillamente, cada unidad tiene su propia característica y tiene su propia naturaleza, su propio entrenamiento y hay que utilizarlos cuando se necesite. Luego, en el proceso de aumento de la fuerza, hay varios momentos en donde esta cantidad se eleva de una forma impresionante. Por ejemplo, nosotros teníamos en el año 2007, 16.800 policías en el territorio nacional. Son 16.000, 17.000 policías si queremos, que se dividen en tres turnos porque duermen y comen y descansan, el policía no trabaja 24 horas al día. Entonces tenés 5.000 policías prácticamente efectivos en ese tiempo. En el año 2008, pues aumenta a 19.193, que es un salto importante y de ahí empieza a tener una escalada en el año 2019 con 23.000, en el año 2010, 25.000, en el año 2013, 29.000, 2014, 33.000, en el año 2017, 39.400, hasta la fecha que estamos alrededor de 42.000 policías en la fuerza en los 340 municipios que tiene el país. Entonces, al tener mayor capacidad de control del territorio, al tener mejor profesionalización, pues definitivamente vas a tener un resultado inversamente proporcional a la cantidad de personas que le estás metiendo al proceso. Y por el otro lado, tiene que ver mucho también con la cantidad de tiempo que pasa una autoridad en la toma de decisiones. Y esto es clave dentro de un proceso. En los últimos 15 años, hemos tenido 14 ministros de gobernación con sendos cambios en viceministerios, en dirección de policía, mandos intermedios. Y esto hace que en promedio tengas un año y un mes de ministros en toma de decisión y lo cual hace que las instrucciones varíen, que la gente no tenga una sostenibilidad en procesos y, por lo tanto, no tenga resultados a mediano plazo. Pero hay dos procesos en donde esto cambia. Primero, digamos, veníamos en el periodo del presidente Berche con el ministro Bielman, que, pues, se da el proceso de la muerte de los diputados del Parlamento Centroamericano y luego el asesinato de los supuestos policías que participaron dentro de este proceso. Entra doña Adela Camacho de Torreviarte, está 10 meses. Luego viene Vinicio Gómez, que se le cae el helicóptero 6 meses después de haber entrado a ser ministro. 5 meses, de hecho, porque él entra en enero y termina en junio. Francisco Jiménez tarda 5 meses también para ser ministro, lo cual a ninguno de los dos les da tiempo ni siquiera para terminar de entender lo que pasa en las 38 unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Gobernación, con 9 direcciones generales, 5 viceministerios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, solo entender la parte de ejecución presupuestaria te lleva unos 4 o 5 meses como para saber que estás firmando, no digamos para dar instrucciones. Posteriormente a Jiménez, Salvador Gándara pasa 6 meses dentro de la dirección del Ministerio de Gobernación hasta julio de 2009, Raúl Velázquez Ramos tarda 7 meses y termina con el escándalo del tema de la gasolina que fue el de Mascana y ahí asume Carlos Menocal. Carlos Menocal tarda un año 11 meses y eso para mí hace una diferencia en el manejo de la cartera. Hay que decirlo, Carlos entra al Ministerio neófito sin conocer el tema, es un periodista que era enlace con cooperación internacional del gobierno y que pasa a hacer las funciones, o sea, de investigador, de fuente de seguridad, pasa ministro. Entonces comete algunos errores al principio y algunos son hasta chistosos porque si revisamos documentación se va a hacer una incautación de unos helicópteros en San José Pinula, capturan los helicópteros y eran unos helicópteros de feria, ¿verdad? O sea, alguien dijo que eran para droga y se hace un escándalo y terminan diciendo que son helicópteros de una feria. Pero le da tiempo a él de hacer una cosa muy importante que es colocar él a sus viceministros y colocar él a las autoridades de policía con las que va a trabajar el siguiente año y 11 meses. Y esto hace que se genere por primera vez en ese tiempo unidad de mando. Y esa unidad de mando empieza a crear los procesos que vienen posteriormente y que se quedan, como por ejemplo el de reforma policial. El tema de reforma policial fue importante en su momento porque cumple una función que no estaba haciendo ni el Ministerio de Gobernación ni la Policía y desde una visión externa le empieza a meter herramientas a PNC en temas de tecnología, cuenta de ansia y que es la parte más importante, todo esto de accountability, ¿verdad? y a tener el proceso de fortalecimiento real de la policía. Luego entra el ministro López Bonilla que muy a pesar de la forma en cómo terminó porque ahorita sigue detenido después de muchos años ahí es en donde se crean las otras dos academias la de Huehuetenango, por ejemplo y se crea el escalafón de cursos de la Escuela de Oficiales y se da un aumento de casi 3.000 policías cada año y viene otro proceso acá que fue bastante interesante. Durante el periodo anterior Guatemala tiene un proceso que se llama Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia. El Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia tenía aglutinadas prácticamente a todas las fuerzas del país dentro de un proceso de visión conjunta a mediano y largo plazo. Y el presidente Otto Pérez Molina crea el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. El Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz me toca a mí escribirlo y lo que me toca hacer para sistematizar es agarrar el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia los 80 compromisos principales y trasladarlo a la agenda del nuevo gobierno. Y ahí lo que hacemos es darle continuidad a una cantidad de procesos que fueron consensuados, que fueron debatidos y que fueron vistos como un proceso de país y se traslada a la agenda de gobierno del presidente Otto Pérez Molina. En donde la agenda de gobierno se basa en tres pilares fundamentales. Pacto Fiscal, Pacto Hambre Cero, Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. Con el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz lo que empezamos a tratar de hacer es tener mediciones, es empezar a tener comparativas, empezar a vernos de forma regional y encontramos varias herramientas que nos sirven técnicamente para esto. Cuando empezamos a participar dentro del proceso de homologación y estandarización de indicadores con el BID, con PNUD, con todos los actores internacionales para ver cómo está nuestro ranking, para meter los procesos de medición a la policía, empezamos a utilizar el proceso del convenio de Bogotá, de la Conferencia de Bogotá sobre homicidios, para que los policías empiecen a entender qué tienen que registrar como homicidio y qué es lo que tienen ellos que trabajar para caracterizar el problema. Empiezan a entender cosas como que un niño que agarra el arma dentro de su hogar y accidentalmente le dispara a su hermano y muere, eso es un homicidio. Antes, eso no era colocado dentro de la estadística como homicidio. Entonces, si llegamos a 48 y estas cosas no se registraron, imagínense ustedes cómo estábamos. Ahora, eso ya se registra. Empezamos a entender la diferencia que existe en la estadística de policía y la estadística de Inasif. Empezamos a hacer las comparativas para entender por qué Inasif tiene un dato, por qué policía tiene el otro. Sabemos explicar por qué es que esto sucede. Entendemos que a pesar de que los datos sean distintos es porque miden dos indicadores diferentes bajo dos diferentes referencias. Uno se refiere a medicina forense, el otro se refiere a código penal, uno se refiere a escena de crimen, el otro se refiere al momento de la autopsia, uno se llama homicidio, que es lo que le consta a la policía, el otro se llama muerte, posiblemente relacionada a un hecho criminal bajo investigación. Y estos son alrededor de 900 casos al año que están en duda. Si somos, no son homicidios. Y en su gran mayoría son asfixias por sumersión, asfixias por suspensión, suicidios, básicamente. La persona que se agua en el río, la persona que se cuelga, que luego el Inasif encuentra de que no se lo colgaron por las marcas que tiene Subjuta, etcétera. Entonces, pero los dos datos tienen el mismo comportamiento. Los dos siguen disminuyendo y tienen la misma paralela. Eso quiere decir que los dos datos son buenos y consistentes. Si el dato de policía baja, el dato de Inasif baja en la misma proporción y si el dato de policía sube, el dato de Inasif sube en la misma proporción. Lo que pasa es que registran cosas distintas. Y aquí empieza un poco más el tema científico, ¿sí? Te iba a preguntar, Axel, es que he recuperado el archivo que me habías enviado en su día, que has cantado tú básicamente los números, del aumento de la fuerza policial de 2007 a 2019. Pero mi pregunta es, para entender la gráfica, que vemos que como el punto más álgido de la tasa de homicidios, estamos hablando del año 2009, 2010, como el peor momento de todos, mi pregunta es, antes, yo más o menos ya veo por dónde van los tiros o lo que tú piensas que ha provocado ese descenso, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué se produjo ese ascenso de 2000 a 2010, no? Son los mismos factores... El de... ¿Sabes? El ascenso... El ascenso... De 1999, 2001, 2000, 2000, básicamente, al 2010 es una escala para arriba, los homicidios no paraban de subir, y luego ya baja. Sí, sí, sí. Entonces, esa subida, ¿por qué la explicas tú? Ahí hay varios factores que tienen que ver con el tema de registro. Porque estamos saliendo de la guerra, durante la guerra no se registran los homicidios, y la policía, en su proceso de formación, sus registros son malos al principio, y empiezan a registrar a partir del año 97. Y de ahí se va para arriba. Obviamente, hay también un tema que va amarrado al crecimiento poblacional. Nuestra demografía explota, básicamente. O sea, tienes un crecimiento demográfico que va acompañado de la tasa, obviamente. Pero ahí yo creo que es un tema de capacidad de registro, de comunicación y de calidad del dato. De hecho... Que muy probablemente sería mucho más alto de lo que se espera. De hecho, a lo mejor ya podía venir bajando en la realidad. Es posible. Es posible. Realmente, lo que no tenemos son análisis y estudios a fondo. O sea, son muy pocas personas las que se han preocupado por medir este tipo de temas. Por ejemplo, tenés por ahí y que es un referente a la gente de... ¿Cómo se llama este? Carlos... Ay, se me olvida el apellido. Debe ser tacaño. Diálogos. La gente de diálogos, digamos. Ellos tienen un histórico de data bastante, bastante grande. De hecho, ellos además ven el tema de los registros que tiene el Inasif y los compara. Aunque, bueno, no. Del Inasif a partir del 2007 que por ahí creo que en la presentación esa hay una gráfica y cuentan desde el año 86 con lo que tiene el INE. Es el Instituto Nacional de Estadística. Es la gráfica que tú ves en azul. Esa para mí no es tan, tan consistente y ves que sube, baja, sube y baja porque depende de lo que la policía le entregue. De hecho, hasta hoy día no le entregan todo. O sea, si tú te das cuenta cuánto es lo que la policía registra en la línea roja y lo comparas con lo que tiene el Inasif están todavía más abajo. O sea, no tienen exactamente. La línea azul es el histórico del Instituto Nacional de Estadística. La línea roja es el registro de policía a partir del año 96. La PNC desde el año 95 hay un registro ahí que deben de ser registros de policía nacional y a partir del año 97 policía nacional civil y el dato del Inasif que empieza cuando empieza a registrar el Inasif en el año 2009-2010, por ahí. Pero si te das cuenta al Instituto Nacional de Estadística y eso lo verifique no le entregan la información completa. Le llega tres meses tarde y le llega una base de datos no tan limpia. O sea, de hecho, la base de datos que tiene PNC que es la que se depura todos los domingos porque ese es un procedimiento muy interesante en donde los datos de las comisarías llegan casi que ojalá que con un USB o que de repente ya lo estén haciendo así en los últimos dos años que no he estado yo por ahí y de repente ya usan un USB pero antes llegaba por fax y en hojas impresas y el domingo en la noche al equipo de planificación le toca depurar llamar por teléfono confirmar que ese dato está bien y limpian la base de datos el domingo en la noche para que el lunes temprano esté lista. Ese es otro de los problemas que tiene la policía en los procesos de tecnología aunque ustedes no lo crean no tienen internet en las sedes policiales porque el gran porcentaje de ubicaciones de policía son alquilados y el gobierno no puede adquirir servicios para inmuebles que no son propios entonces no hay internet dedicado en las comisarías no hay en las estaciones en las subestaciones o sea a nivel departamental a nivel regional a nivel municipal y esto hace que las bases de datos no sean tan limpias digamos entonces la tienen que traer en físico el domingo en la tarde noche la depuran y el lunes ya le entregan la información al director de policía y al ministro aunque dos veces al día se le entrega información parcial al ministro y al director que es a lo que le llaman novedades por la mañana muy temprano y a las 5 de la tarde llegan dos informes pero esto no es con base esto no es para la base estadística y luego te quería preguntar perdón continúa si quieres instalar una pregunta Axel no yo nada más iba a seguir con el con el cómo se llama proceso de evidencia de cuán poco duran los ministros nada más para terminar esta parte Mauricio López Bonilla tarda 3 años y 4 meses Eunice Mendizábal dura 8 meses Francisco Rivas Lara 2 años 1 mes Enrique un año y 11 meses Edgar Godoy 5 meses Oliverio García Roda 5 meses y pues Henry Rocadel Reyes viene desde el 19 de noviembre hasta la fecha o sea es el que se le da un poquito más de chance para poder trabajar entonces la toma de decisiones y los procesos de mediano y largo plazo son los que creo también le da una sostenibilidad al proceso de gestión de la seguridad y mejores resultados entonces pasaste de un acuerdo nacional de seguridad y justicia al pacto por la seguridad la justicia y la paz y en el siguiente gobierno agarramos el pacto por la seguridad justicia y paz y lo trasladamos al plan estratégico del ministerio de la gobernación que se convirtió en la planificación por resultados del ministerio de gobernación pero la base la tienes desde el año prácticamente 2008 que fue el acuerdo nacional de seguridad y justicia entonces ahí por primera vez tienes un proceso de seguimiento de política pública antes de esta fecha del 2009 2010 cambiaba absolutamente todo con el cambio de la autoridad y eso hace que la cosa no funciona el problema del personalismo es endémico en toda la región de América Latina eso está más que demostrado pero de acuerdo es que es muy interesante lo que estás diciendo y tengo también varias preguntas por un lado voy a darle la palabra una tercera una tercera teoría y es de que definitivamente también hay un proceso de criminal que se cambia y muta es decir el tema del crimen tiene una motivación eminentemente económica y por ejemplo el pandillero empieza a entender que el cliente vivo es el que paga y se muta de los asesinatos brutales de los cuales no hemos visto desmembramientos ni cabezas en la puerta del congreso desde hace quizá 10 años y el aumento de la extorsión ¿por qué? porque entendieron que para qué van a matar a alguien por un teléfono celular si le pueden sacar 5 mil quetzales constantemente entonces tienes una reducción también del homicidio y un aumento exagerado de la extorsión en donde mutó también la operación del criminal o sea no están matando solo por matar te asustan y matan pues el caso extremo que no pagó pero mientras estés pagando te vas a mantener vivo ¿por qué? porque eres el cliente ideal el que paga y esa es mucha cantidad de gente en el país entonces para mí estas tres cosas tienen una incidencia mucho más fuerte que las otras el aumento de la fuerza en el tema de control la sostenibilidad en la toma de decisiones y el tema de la mutación del crimen en donde es económicamente más viable el cobrarle al vivo que matar solo por matar además de el tema del control territorial y de pacificación de las de los grupos de narcotráfico ¿verdad? o sea un área en donde durante todo ese tiempo estuvo en guerra todos los carteles y de repente se tuvieron que poner de acuerdo porque los mexicanos los vinieron a poner de acuerdo y ahora pues no existe ese proceso de homicidio entre entre grupos como lo que pasó con Juancho León etcétera en donde eran unos tiroteos hasta en el Tikal Futura que hubo un tiroteo impresionante entre policías y policías dicho sea paso porque ahí no hubo ¿cómo se llama? grupos criminales fueron dos grupos de policías que no sabían que el otro estaba investigando también y creyó mutuamente que el otro estaba de acuerdo con el con el narcotraficante y se empezaron a disparar entre ellos pero era algo que pasaba en zona 15 que pasaba en Zacapa en Coteapa en donde se eliminaban los grupos eso ya no está pasando y este también es un factor de la disminución del de los homicidios ok entonces si yo lo si te he entendido bien Axel y me corriges con confianza que yo no me ofendo por un lado esta estabilidad en la rotación de las élites a nivel de toma de decisión me refiero ¿no? política o por otro lado es aumento de la fuerza policial que casi pues más que se ha duplicado en los últimos 10 años por lo que pone tus los documentos que me pasaste y luego hay dos cosas interesantes que es cambio de actividad criminal ¿no? un cambio de estrategia de homicidio a extorsión que de esto quiero hablar ahora en un rato antes de hacerte esta pregunta y el otro es un entendimiento entre carteles ¿no? que hace que se reduzca entonces de acuerdo pregunta que creo que es interesante ¿no? yo soy internacionalista de formación y a eso me dedico ¿esto solo ocurre en Guatemala? es decir todos los vecinos de Guatemala siguen teniendo yo creo que sí pero quiero que me des un poco tú más el detalle de lo que está pasando en cada país si quieres vecino nuestro ¿hasta qué punto es esto único? no solo de Guatemala este deceso me refiero el deceso sostenido es único digamos porque a pesar de los cambios de gobierno a pesar de los procesos que han pasado la disminución es constante y permanente digamos es cierto El Salvador y Honduras han tenido descensos también pero son más erráticos digamos El Salvador se casó con una pacificación de pandillas y esto le redujo en una forma impresionante de un día para otro de acuerdo a los pactos que se hicieron con los pandilleros 20 homicidios por cada 100 mil habitantes de un día para otro y de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes bajaron a 40 homicidios por cada 100 mil habitantes luego se rompió la tregua se volvió a ir para arriba y ahorita tienes gente incluso que está siendo procesada por hacer los pactos con las pandillas también hay que entender que el fenómeno de pandillas no es igual en El Salvador Honduras y en Guatemala o sea nosotros no tenemos un problema de pandillas como lo tiene El Salvador por ejemplo o como lo tiene Honduras ahí el crimen organizado son las pandillas aquí no en Guatemala el crimen organizado es el narcotráfico y otros fenómenos incluso en el tema de extorsión y lo pueden verificar en artículos de prensa el 60% son imitadores ya no son pandilleros o sea los pandilleros cumplieron un momento en la historia del país que fue la de meter el miedo como instrumento para recaudar digamos y a partir de ese momento todos empiezan a utilizar ese recurso que se llama pandilla como enemigo común y como no digo tampoco que sean unos santos porque no lo son pero no son el problema más grande como lo puede ser en El Salvador y en ambos casos ha sido más errática el tema por ejemplo Honduras tuvo un proceso muy fuerte de depuración de policía que es destacable y que es notable porque hubo la separación de la policía del ejército antes entraban a un mismo cuerpo y después de un par de años decidían quién iba para el ejército quién iba para la policía ese cambio que se dio hace unos seis años tiene un impacto muy muy fuerte en la forma en cómo se manejó posteriormente la seguridad en Honduras prácticamente ya eliminaron a todos los cuadros militares de la policía y hay un proceso de profesionalización también bastante fuerte pero también está muy condicionado por momentos políticos que ha vivido Honduras en los últimos diez años digamos el tema de Zelaya fue un gran tema en el manejo de la seguridad luego los últimos eventos que se han tenido en Honduras los tres países han avanzado definitivamente pero no con un proceso tan sostenido y permanente como lo ha tenido Guatemala ahora yo creo que a nivel de análisis y estudio creo que sí vale mucho la pena meterse a tratar de indagar qué fue lo que tuvo mayores resultados porque podemos especular y vamos a seguir especulando y vamos a querer poner la carga de la prueba con los paladines ¿verdad? como fulano tal estaba en tal institución eso fue lo que tuvo los resultados no lo sé quisiera yo creer que no porque no deberíamos depender de personas para seguir avanzando pero prácticamente el problema que tenemos en materia de seguridad es que no se evalúan los programas o sea no hay evaluación de procesos de procedimientos y de resultados en ningún tipo de proceso ni del ejército ni tampoco de la policía uno puede ver por ejemplo el análisis de eficiencia de eficiencia de carabineros y tienes una tabla de contenidos de evaluación científica con indicadores que te dice qué proceso el que va mal y el que tienen que ir a ajustar quitando la parte política en donde ahorita ellos tienen problemas pero hay un proceso de evaluación eso jamás lo hemos tenido dentro de la policía nacional civil y dentro del congreso que me digan a mí por ejemplo que Lobos Grill que son esos policías motorizados que uno va parado con el fusil y que se miran impresionantes es lo que ha cambiado la seguridad no lo sé porque jamás se ha hecho un ex ante y un ex post para determinar cuál es la incidencia o la influencia de un programa de una política o de un proceso en esta reducción sostenida entonces ahí es en donde la academia tiene una cancha muy muy grande porque creo que hacia allá debemos caminar ok y Axel una cosa que también llama la atención yo creo y no lo has mencionado pero quería saber tu opinión porque evidentemente si has mencionado muchos factores no te has casado como ninguno como el único que explique este descenso y me parece muy prudente por tu parte mi pregunta es si ahora estamos pues no sé en la última cifra que veo aquí estaremos entre 15 y 20 en la tasa anual más o menos una cosa así la última fue 15 y algo en pandemia ¿crees que el sector mi pregunta es ¿tú crees que el sector privado tiene algo que ofrecer al respecto? hablo específicamente de ¿qué rol ves tú para la seguridad privada? porque es una manera de al final no depender de los impuestos y del tesoro público y dar una solución y me parece interesante y quiero saber qué piensas porque es verdad que Guatemala la ciudad tiene zonas muy seguras y zonas muy inseguras y muchas de las zonas más seguras están hechas con seguridad privada que lo paga la comunidad de vecinos o la gestión que sea pero no es una policía en sí por lo menos visible en la calle luego si hay un problema evidentemente pues se llama la policía y toda la sociedad y de hecho en España y en Europa pasa mucho esto hay urbanizaciones por ejemplo que son privadas que tienen empresas de seguridad privada que funcionan y cuando ya viene un tema que es un homicidio o un tipo de cuestión legal que se va a tener que resolver en un acta judicial o cosas de ese tipo pues ya se llama ya se llaman las autoridades competentes pero quería saber qué piensas porque es verdad que el mapa de Guate en muchos de estos países es muy variado porque hay zonas que son tan seguras como Europa sin duda o más quizás bueno yo te puedo decir que las áreas rurales del occidente del país hay muchas áreas que tienen un dígito o menos en el tema de homicidios de hecho nosotros ahí en el vicedespacho no cuando yo fui viceministro sino un periodo anterior cuando estaba de asesor dentro del despacho creamos un instrumento para medir los días de no homicidios dentro del país y la sorpresa es de que hay una gran cantidad de municipios que no tienen homicidios en año y tienen mucho que ver con el proceso de organización de las comunidades y de la familia ampliada en aquellos lugares en donde la gente se conoce en donde saben quién vive qué muchacho es el que empieza a perderse por ahí y lo jalan y lo orientan son lugares que tienen menos violencia que obviamente las urbes con un crecimiento desordenado en donde no sabes tú quién es tu vecino pero que puedes comprar una burbuja en materia de seguridad o sea yo creo que acá hay que hacer una combinación definitivamente el sector privado tiene la capacidad para poder asegurar en ciertos sectores su entorno pero no en todo el país nosotros digamos ahora que estoy en cámara de industria creemos mucho por ejemplo en el fortalecimiento institucional porque a partir de eso se genera desarrollo y a partir del desarrollo tú puedes tener clima adecuado para negocio pero por ejemplo si nosotros pensamos en querer aumentar la capacidad de distribución de las empresas y el consumo en el occidente del país tienes que tener un proceso de fortalecimiento de las instituciones y mayor presencia al efecto de retomar el control en ciertas áreas en donde actualmente no las hay y eso solo lo puede hacer el Estado o sea que haya policía en los municipios de Huehuetenango de Totonecapán eso solo lo puede hacer el Estado y creo de que en ese sentido puede existir una colaboración ganar-ganar en donde si el industrial si el comerciante tiene la capacidad de llegar a estos lugares de poder apoyar en el fortalecimiento de la institucionalidad o sea necesitamos un Estado lo suficientemente fuerte para dar los servicios de seguridad educación y salud y que permita la garantía del ejercicio de libertades individuales para el desarrollo de las personas entonces yo creo que esta es la medida justa que se debe tener y pues obviamente el sector privado tiene mucho conocimiento tiene mucho desarrollo de tecnología y mucho proceso de análisis estudio y mejoramiento de procesos y básicamente si tú hablas del desarrollo gubernamental desde los 70 para acá estás hablando de en el tema de políticas públicas nuevas políticas públicas gobierno etcétera de la implementación de instrumentos de sector privado cadenas de valor cadenas de impacto planificación estratégica etcétera que viene el conocimiento del sector privado o sea el saber cuáles son los productos intermedios que necesitas para colocar un producto es exactamente lo que ahora hace gobierno o sea que es planificación intersectorial para lograr un resultado que es resolver un problema del país entonces en ese sentido creo que es mucho lo que el estado puede aprender de la deficiencia de la empresa privada y es mucho de lo cual se puede beneficiar la empresa privada de procesos en donde hay buen clima para los negocios certeza jurídica y gobernabilidad básicamente ok ok pues me quedo a nivel de reflexión con una cosa que has dicho sobre todo del occidente del país de aquellas comunidades que son más pequeñas en las que dices que hay mucho se pasa mucho tiempo y las estadísticas de homicidio son realmente bajas y es muy 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 curioso porque la sociología como ciencia nace para explicar todo el proceso de deslocación social que produce la revolución industrial la salida del pueblo o del campo hacia la ciudad y la sociología está llena de autores que hablan de lo malo y que el crimen de cierta manera es una respuesta a este proceso y que por ejemplo es verdad que en Guatemala y en muchos de estos países la desconfianza es una cosa que llama mucho la atención los índices de baja confianza tanto en la política como en distintas cuestiones son altísimos ese es el tema al final de cuentas yo siempre pongo un ejemplo que es el fútbol en Guatemala no es cierto que tengamos malos jugadores tenemos excelentes jugadores te los llevas a Europa y a jugar a Estados Unidos y tienen premios pero el problema de Guatemala es de que no sabemos trabajar en equipo nadie quiere hacer el pase para que otro mete el gol entonces no logras tener resultados en la medida de que todos quieran ser el protagonista y que estén metiéndole zancadilla al que tienen a la par para que no meta el gol y Guatemala nunca va a ir a un mundial mientras no sepa armar equipos y eso es generalizado o sea tú lo ves dentro de todos los espacios la gente no es capaz de ver que otro obtenga el premio y yo lo voy a ayudar le cuesta al Chapin y es un tema de confianza es un tema de desconfianza de polarización y de procesos en donde tendemos a descalificar mucho al otro para salir adelante entonces eso solo lo puedes modificar si tienes procesos de buena gobernanza comunitaria si empiezas a fomentar procesos de confianza si empiezas a provocar vinculación positiva en entornos sanos para vivir y pues eso lo tenemos resuelto en sector privado y en el condominio pero no lo tenemos resuelto en las áreas periurbanas en donde ni llegó la industrialización ni tampoco tuvieron un proceso planificado de migración hacia la ciudad entonces ahí hay mucho que trabajar creo hay municipalidades que lo están tratando de resolver y es evidente a mucha gente le molesta por ejemplo que la municipalidad de Guatemala solo ponga arbolitos y señalizaciones y jardines pero de eso se trata construir una ciudad para vivir y hace mucho sentido cuando piensas bueno ahora la gente ahí en la reforma pues va a hacer ejercicio y a caminar o sea se vincula se conoce ah usted donde vive ah donde compra las flores en donde va a tomar café ahí cerca de su casa entonces creo que hace falta mucho progresar en este sentido hay que tener un involucramiento más fuerte de la academia y del sector privado en el tema de seguridad porque si nos cuesta o sea gastaríamos menos seguridad si fortalecemos a la fuerza pública y ese es su trabajo y hay que meterse definitivamente por eso los felicito que hagan este tipo de de intercambios porque es necesario que la gente vea la necesidad de meterse al tema porque no el el ministerio de gubernación policía no tiene los recursos por ejemplo para hacer una evaluación es más creo que le dolería mucho darse cuenta de muchas cosas pero son cosas que hay que provocar y que hay que hacer tú no puedes mejorar tu industria si no te das cuenta en en dónde tienes debilidades y esto es esto es claro ok ya nos hemos quedado sin tiempo Excel pero no sé si te podría pedir que en un minuto quizás demasiado pedirte a lo mejor es demasiado pedirte por mi parte pero quería meter minutos a dado tiempo y la verdad que a lo mejor sería interesante que organizáramos otro vídeo para septiembre o una cosa así porque el tema de las extorsiones llama la atención y quería saber que me contestes si quieres en un minuto y ya podemos organizar algo un poquito más largo si quieres antes de que nos eche la plataforma esta bueno yo vi varios titulares en Prensalid y en otros lados que empieza a crecer mucho todas las denuncias por extorsión y no sé por qué la hablaba con Olaf no sé qué día fue y él me decía bueno puede ser que estén subiendo las denuncias a lo mejor no es algo malo a lo mejor suben las denuncias pero los casos son los mismos o menos o quién sabe a saber cómo son las estadísticas pero me podrías dar una foto breve de qué piensas tú del tema de las extorsiones qué es lo que está pasando como tendencia yo creo de que hay un proceso de visibilización del problema o sea hay muchos recursos que se movilizó mediáticamente para la creación de la fiscalía contra las extorsiones por un proceso de movimiento que puso el tema sobre la palestra y esto genera que se mejoran los registros que se mejoran las unidades de investigación tanto en el ministerio público como en la policía y que se hable del tema entonces aquí también hay un proceso de movilización de la voluntad política a través de la visibilización de la de la problemática y definitivamente creo lo que está pasando es de que la gente está yendo a denunciar por eso hay que utilizar otro tipo de indicador a mí me gustó mucho que el ministerio de gobernación reconociera como oficiales los datos de la encuesta nacional de percepción y victimización delictiva que hicimos en el año 2018 que les voy a trasladar los resultados para que la analicen y ahí sale lo que la gente dice que le pasó durante un año entonces si tú empiezas a utilizar herramientas técnicas como la encuesta de percepción y victimización puedes dimensionar de mejor forma el fenómeno y le puedes dar una mejor respuesta voy a buscar los datos de lo que nos arrojó la encuesta en el caso de la extorsión porque sí es uno de los temas que fueron indagados y ahí encontramos cuestiones interesantes también encontramos cuestiones interesantes con respecto al secuestro que el ministro decía que solo eran 24 y nosotros encontramos más de 80 de acuerdo a la encuesta y nos enteramos por qué y entonces empezamos a mejorar los procesos de registro de policía o sea tiene que haber algo más que el registro administrativo de policía para poder dimensionar el problema y para poder atacar el problema y esto está en las encuestas de percepción y victimización delictiva que te dan la parte más importante cómo se siente la gente si la gente no se siente segura tu política en materia de seguridad no está funcionando aunque te digan que los homicidios están bajando entonces la orientación tiene que ir más en hacer que la gente se sienta más segura que sienta la seguridad porque ese es el indicador que tienes que satisfacer que la gente se sienta más segura y pues comparar tu data dura con los indicadores de percepción y optimización voy a buscar los datos y podemos hablar de eso definitivamente pero si hay mejor registro la gente está denunciando más porque hay unidades especializadas se creó la fiscalía se creó dentro de investigación criminal de policía una unidad específica contra pandillas y extorsiones hay más investigación hay mejores resultados hay más denuncias definitivamente ok muy bien Axel pues por mi parte darte las gracias de corazón que ya es en un semestre dos veces que te hemos tenido con nosotros aunque la primera vez con el ejército fue un poco más privado y ahora aquí pues te agradezco también este vídeo va a quedar grabado dentro del Instagram de la facultad te lo pasaré pues para que lo tengas también y por mi parte la verdad que agradecértelo porque creo que la reflexión de la seguridad es pues bueno la violencia es la primera cara del Estado la seguridad cualquiera de los teóricos estoy pensando en Hobbes por supuesto pero cualquiera de los grandes teóricos del Estado es la parte como es la columna vertebral del Estado es la gestión de la violencia la cuestión es que tiene que tener el monopolio de la violencia nadie más y bueno claro esa es la definición de Weber pero para nuestro instituto para nuestra facultad es un debate sobre el que le damos mucho y también hay mucho pero he tenido tiempo muchas soluciones privadas que están haciendo interesantes lo hay que no hemos tenido tiempo para hablar pero te agradezco muchísimo tu tiempo Axel es un placer tenerte aquí esto es tu casa ya lo sabes y estamos en contacto para el futuro de acuerdo muchísimas gracias a ustedes nos seguimos viendo fantástico cuídate mucho chao 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 chau chao chao Gracias.